Tras unos comicios considerados una prueba para el presidente de Irán, Hassan Rouhani, y su política de apertura, el mandatario moderado dijo que los votantes eligieron el camino correcto y adecuado para el país. Así lo aseguró el martes durante una conferencia de la industria automotriz. Los reformistas y sus aliados moderados avanzaron con firmeza frente a los conservadores en las elecciones legislativas del viernes, y aunque ninguno de los campos obtuvo una mayoría, gran parte de los ultraconservadores perdieron sus escaños en el Parlamento. La gente dijo con una voz fuerte que queremos resolver nuestros problemas con el mundo, con lógica y razón, en una mesa de negociación, dijo Rouhani. Un acuerdo con las grandes potencias para el programa nuclear iraní en julio del año pasado permitió el levantamiento de casi todas las sanciones económicas internacionales que agobiaban a Teherán. El resultado de las elecciones sugiere que esa política cuenta con apoyo. Los comicios del viernes también renovaron la Asamblea de los Expertos, que designa al Guía Supremo de la Nación Islámica. Reformistas y moderados lograron una victoria simbólica en esta consulta al perder sus puestos dos figuras del conservadurismo religioso iraní. Gracias por ver el video.